Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando como un velero Nadie puede abrir semilla en el corazón del tiempo y en el corazón del tiempo Y el sueño va sobre el tiempo hundido hasta los cabellos Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando como un velero como un velero y el sueño va sobre el tiempo 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 flotando como un veredón, flotando como un veredón. Sube la misma columna, abrazo a vos sueño y tiempo, y abrazo a vos sueño y tiempo. Cruzar de mi joven y niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo. Pantale de mi joven yرو, la lengua rota del viejo. Comenta de la lengua rota del viejo. Pantale de mi joven yro, la lengua rota del viejo. Pantale en el uso de la lengua rota del viejo. Y el sueño va sobre el tiempo flotando como un pelero, flotando como un pelero.